Un saludo muy cordial para todo el mundo. Mi nombre es Ana Peláez Narváez y soy miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si pensamos en la Unión Europea, estamos hablando de que de los 80 millones de personas con discapacidad que tiene esta región, aproximadamente 46 millones somos mujeres y niñas con discapacidad. Naciones Unidas sacó adelante una convención, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde aparece un artículo específico, que es el artículo 6, que habla de esa discriminación múltiple que sufrimos las mujeres con discapacidad. Por el hecho de ser eso, mujeres y tener una discapacidad. No es una discriminación doble, es múltiple. El factor de discriminación no se da solo y exclusivamente por esas dos variables. Estamos más expuestas a sufrir abuso sexual, económico, institucional, violencia. Tenemos limitaciones a la hora de ejercer nuestros derechos, por ejemplo, a la maternidad. Muchas veces no se entiende. No se entiende por qué es necesario prestar atención a nuestra circunstancia. Muchas veces incluso no se autoriza el desarrollo de espacios propios para que las mujeres y niñas con discapacidad hablen de sus asuntos. Se impone el criterio de que tienen que ser espacios compartidos también con hombres. Pero esos asuntos que son nuestros, que son específicos, por nuestra condición de ser mujeres y niñas y tener una discapacidad concreta, en vuestro caso, parálisis cerebral, tienen que ser analizados directamente y en primer término por las propias mujeres y niñas con discapacidad, con los apoyos que se requieran. A veces necesitamos apoyos para entender realidades y apoyos para tomar nuestras decisiones y nuestro posicionamiento. Yo creo que hoy es un momento muy especial, para mí también, pero especialmente para vosotras, mujeres y niñas con parálisis cerebral. Es muy especial porque vuestra organización ha puesto en primer término de vuestra agenda el tema de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, en este caso con parálisis cerebral. Felicito a SPACE, de verdad, por esta importante iniciativa. ¿Qué tenemos que conseguir con este Congreso Nacional que hoy se inaugura? ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Qué necesitamos verdaderamente conseguir? Necesitamos poner el foco en nosotras, en nosotras, que hemos estado ausentes de las políticas de discapacidad, de las políticas de mujeres. Necesitamos saber qué significa ser mujer con discapacidad en vuestro caso. ¿Qué especificidades tiene la parálisis cerebral con respecto a vuestra condición femenina? Tenemos que tomar conciencia de vuestras necesidades. Acordaros de que, sobre todo, tiene que prevalecer el siguiente mensaje. No dejéis que nada suceda sobre ni para vosotras sin contar con vosotras, las mujeres y niñas con parálisis cerebral. Mucha suerte y hasta muy pronto. Bueno, pues después de este gran mensaje de Ana Pérez, paso a presentar a mis dos compañeras. En primer lugar, Mercedes García Lazo, psicóloga clínica. Número uno, nada menos, que necesitan el PIB equivalente al MIR en medicina. Ejerce la psicoterapia en centros públicos y privados, en centros de salud, y actualmente tiene clínica privada. Y miraros en Muñoz Sánchez, amiga ya, porque he coincidido con ella en varios días mundiales y en varias jornadas. Es usuaria del centro de las Pazas de Sevilla desde hace 26 años, trabajando en uno de los módulos de cestería. Y aparte, colaboro en un programa de radio por internet, ruedas y piernas. Y, bueno, aparte es representante a nivel nacional de la red de ciudadanía activa, las Pazas. Y sin más, vamos con las cuestiones que hoy nos ocupan, que creo que son importantes. Y la primera es que si como mujeres comparéis el cerebro, ¿cómo creéis que os vea la sociedad? Si se sufre una mayor discriminación por el hecho de ser mujer y además tener esta discapacidad. Bueno, voy a hablar un poco, pero si luego me hagas una pregunta, estaré encantada de responder. Bueno, voy a hablar un poco, pero... Pero si he elegido una palabra para como no ver la sociedad, pues elijo burcables, burcables inestables. Y yo siento que dentro de la participación de mujeres presentamos mayores casas que paro, o sea, menos trabajo, menos participación. Política, luego el impacto de la imagen corporal es diferente. Y luego también en parejas con personas sin discapacidad. Gracias. 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 Bueno, como habéis visto en esta primera pregunta, lo que más se dice o por lo que más protestamos es por que se nos fue vulnerable, que no se nos dejan tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y pensamos que tenemos todos sus derechos y además todas sus capacidades. Entonces, eso, pedimos ser nosotras mismas y que no se nos vea como niñas o como personas vulnerables, sino como otra mujer más en nuestra sociedad. Vamos con la segunda pregunta. Gracias. Gracias. ¿Qué dificultades habéis encontrado en el plano sanitario, sobre todo en las consultas ginecológicas o en cualquier otro tipo de consultas? Gracias. 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 Pues yo, sobre todo con el desconocimiento de este tipo de discapacidad por parte de médicos y personal sanitario, la verdad es que a veces ha sido bastante difícil y duro. No hay ningún tipo de discapacidad, ni mucho dificultad porque... ¿Por qué no se sienta que no acompañe a la cultura de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. No había nunca metido en cuenta con la familia de mi amor. Bueno, la tercera pregunta, una faceta característica de la mujer es la de ser madre, ¿os habéis planteado ser madre? ¿Qué aspectos creéis que pueden dificultar a las mujeres con parálisis cerebral ser madres? ¿Me oye? Lo siento, no tengo nada mal y mi pareja tampoco, entonces, pero realmente lo veía muy difícil. Y, sin embargo, hay un vídeo muy interesante de una mujer fuera de Centro de Día, que habla de su historia, es decir, las dificultades dependen de cada caso. Nunca me apetece de mi mujer, pero siento, pero realmente me apetece de sol y preparaba o no. No, nunca me apetece de mi mujer. No, nunca me apetece de mi mujer. Es muy complicado, me preocupa mi situación física, de su hombre, no puedo caminar. Es muy complicado, me preocupa, me preocupa, me preocupa. Continuando y me voy a dar la duda que se puede porque me dio mi hijo o ella aceptaría mi situación. La verdad que se puede que me ayude a enseñar como se puede que se pueda ayudar a la vida y a mi hijo. Bien. De los apoyos que necesitaríamos para sobrevivir a esa situación, ¿no? Yo creo que sería un poco cuestión de que la sociedad normalizase un poco la situación de ser madres. Sí, tenemos unas limitaciones físicas que no nos permiten ser madres en este caso a nosotros, pero ¿por qué no nos permiten ser madres? Por el hecho de que la sociedad ni siquiera se lo plantea y volvemos a lo mismo de antes, porque no nos ven capaces, porque todavía nos ven como crías. Entonces, ¿cómo vas a cuidar tú de una criatura si tú para la sociedad eres una cría? Pues vamos a cambiar esa mentalidad, ¿no? Y vamos a dar por lo menos la posibilidad de que podamos tratarnos si sí o no tenemos hijos como cualquier persona. Luego la decisión sea nuestra, pero que por lo menos los apoyos se nos den. Vamos con la pregunta. ¿El acceso al empleo es más complicado por el hecho de ser mujer y con parálisis cerebral? A ver, en el caso de ser mujer, en el caso de ser mujer, parálisis cerebral, no pienso que sea tanto que el empleador estimule por el hecho de ser mujer, sino que nosotras por nuestra educación y en torno social, pues estamos menos exactamente formadas y, sobre todo, tenemos una forma de ser más insegura y menos ambiciosa. Hablo generalizando, por supuesto, lo que sí hay, las dos, es una estimación por discapacidad, por ejemplo, en mi caso, hay muchas palabras bonitas y muy pocos hechos. ¿Alguien? Alguien. Adiós. Nuestro. ¿Vale? No creo que sí, pero de sí, me voy a decir, que sí, por ejemplo, de que me da entre puro laboral a ver más ya es que me 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 Un indicador que puede ser como desgropiado en un lugar en el caso de la parálisis de la fe, que la negociación es sobre el problema del tema de aceptar el peor que sea que sea Esa es mi mamá y yo, ¿verdad? Esa es mi mamá como mi mamá, ¿por qué? Si es pobre, pobre pobre, ¿verdad? de todo el pueblo, y de nuevo, y de nuevo, de todo el pueblo, muy depresente, y de nuevo, para nuestra preparada, para educar a nuestra necesidad. Hay que seguir, siempre hay un poco, para que así sea. Bueno, me ha gustado una cosa que ha dicho Mercedes, que es que quizá, aparte de que las empresas no estén preparadas, yo creo que sentimos, aquí en el caso del empleado, sentimos más la discriminación por el hecho de la discapacidad que no por el hecho del género. Y me ha gustado una cosa que ha dicho Mercedes, que quizá es que nosotros no somos tan ambiciosas o no queremos llegar tan alto. Y luego, eso, el palabreo, por decirlo de alguna manera, siempre hay palabras muy bonitas, pero que luego falta mucho por hacer. Pero que yo diría que más que por el hecho del género, aquí en el tema del empleo, tiene más que ver con el tema de la discriminación por discapacidad que por género. Y por mi parte, solamente dejar, no sé si quieren añadir algo más mis compañeras, pero dejar un mensaje muy claro. Somos mujeres con derechos y obligaciones igual que cualquier otra, y no niñas permanentes. Mírame como mujer y no como persona con discapacidad. Gracias. No sé si queréis añadir algo más o queda algo de tiempo para que el público haga alguna pregunta. Hola. Me dice Jesús que tenemos muy poco tiempo. Nos queda para una pregunta. Ya sé que igual os apetece mucho participar ahora, pero una preguntita si tenéis a alguien por aquí. Hola. Me llamo Raquel. Soy mujer. Tengo 55 años. Bueno, tengo muchas cuestiones, pero como no hay tiempo de decir que todo eso se arregla participando en las… Mojándose el culo y comiéndose muchos mariones. Yo he trabajado 30 años. Tengo un hijo de 27 y una pobreza. Hace 32 años. O sea que todo eso para que la gente nos entienda y vea a las personas con parálisis cerebral. Hay que participar, echarle huevos y mojarse el culo. Gracias. Una pregunta rápida más. Venga, sí. No sé. Por aquí creo que estaba… Hola. En primer lugar, yo no me considero ninguna mujer, pero hay muchas cosas de las que habéis hablado por no decir en casi todos mis hijos del pecado. Yo también quería decir que desde hace años atrás también tengo un poderoso intento para tratar que cada vez que veo un niño pequeño, me gusta abrazar los niños y todo lo demás. Y por último, por hacer un poco de apagador del diablo, nuestra patología. La patología nos da muchas malformaciones corporales con el tiempo y conforme somos mayores, se agravan como la cifosis, desviaciones de desviaciones de columna y demás cosas que impiden tener un buen desarrollo del pato. O sea, es que yo veo que a veces es conveniente que se vea cada caso, porque según qué casos tener un único puede ser peligroso. Gracias. 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 Gracias.